Más de una hora y media solo para esa. Vale, olvidamos. Aquí esperamos, pararemos acá. Tengo 10 minutos para explicar. Antes expliqué que es un mausolio. Fue conocido por el quinto emperador de la dinastía mogul, se llamaba Shantzha. Hay tres entradas en tres lados por donde hemos entrado. Esa es la entrada principal porque esa entrada es usada por el emperador Shantzha. Quien construido Taj Mahal por eso. Y delante de ustedes hay otra entrada y esa entrada es usada por los militares del Shantzha. Porque más de 700 kilos de oro presento por la tesorería del Shantzha solo para el Taj Mahal. Y a la izquierda de ustedes hay otra entrada y esa entrada es más pequeña que dos entradas. Porque esa entrada es usada por los arcesanes. Quien construido Taj Mahal por eso esa entrada es más pequeña que dos entradas. Y delante de ustedes esa es la entrada principal del Taj Mahal. Solo esa es la entrada, pero la entrada parece como un edificio grande. Y arriba de esa entrada hay 11 cúpulas pequeñas. Y hay 11 cúpulas pequeñas de otro lado. En total hay 22 cúpulas pequeñas. Esas 22 cúpulas pequeñas significan que el Taj Mahal tardó 22 años. Una cúpula por cada año. La entrada también tiene mezcla con la arquitectura del hindú musulmana o persa. Pero ¿por qué? Porque Shantzha era de religión musulmana. Su esposa Mumtaz ella era persa por sangre. Y la madre del Shantzha ella era de religión hindú. Por eso la entrada tiene mezcla. Y antes también expliqué que Taj Mahal no solo es famoso por su mármol, también es famoso por su simetría. Por su trabajo de encostación o por su colibrio también. Entonces esa entrada tiene mezcla. Veremos que la entrada tiene muchos arcos. Eso después del arco son arcos del musulman. Y arriba de ese arco hay mármol blanco. Y mármol blanco tiene muchas flores también. Pero mármol no tiene pintura. Tiene piedras que están encostadas. Hay flores, flor para los hindúes porque para los hindúes hay tres dioses que son principales. Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es creador, Vishnu es preserver, Shiva es destructor. La flor del loto es acento del dios Brahma quien es creador del mundo. Esto es flor del loto pero acá no hay flor del loto. Flor del loto también puedes ver que arriba en dos lados del arco hay dos pilares. Y encima de los dos pilares también hay forma de flor del loto. Pero arriba del arco hay mármol. Mármol tiene muchas piedras que están encostadas. Hay flores, tiene el color rojo.